Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? En el último sprint por el fichaje de Neymar, el Barça necesita más liquidez para asumir el altísimo coste del crack brasileño. Con la última venta de Malcom Alcenit, el club blaugrana ya ha ingresado más de 136 millones de euros, pero aún así necesita más pasta para el regreso de Neymar. Por eso ha decidido abrir la puerta de salida a Filipe Coutinho, que podría ir cedido al PSG como trueque con opción de compra obligatoria, por una cifra que supera los 100 millones de euros. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.